Hola a todos, los saludo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, además con mucho entusiasmo, pues hoy es viernes. A todos nos gustan los viernes, no sé si será porque es el día que abre el fin de semana, el día del descanso también. De manera que a todos bienvenidos. Y hoy la iglesia está celebrando una memoria muy bonita de San Gregorio Magno, un poco de historia. Nació en Roma hacia el año 540, desempeñó primero diversos cargos públicos y llegó luego a ser prefecto de la urbe. Más tarde se dedicó a la vida monástica. Fue ordenado diácono y nombrado legado pontificio en Constantinopla. El día 3 de septiembre del año 590 fue elegido papa, cargo que ejerció como verdadero pastor en su modo de gobernar, en su ayuda a los pobres, en la propagación y consolidación de la fe. Tiene escritas muchas obras sobre teología moral y dogmática. Murió el día 12 de marzo del año 604. Vamos a pedirle a San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia que interceda por todas nuestras necesidades en este día, de manera muy especial por la iglesia. Señor Jesús, gracias infinitas gracias por este nuevo día. Gracias Señor por tanta bondad, tanta ternura, tanto cariño, tanto derroche de amor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Y suplicamos en este día que podamos cada uno de nosotros hallar tu voluntad, lo que tú quieras, no lo que nosotros queramos, sino lo que tú quieras. Le pedimos Señor nos dé sabiduría, discernimiento, claridad, para tomar las mejores y sabias decisiones. Que la Santísima Virgen María, San José y este santo que celebramos hoy, San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia, interceda por todos nosotros. Amén. Te doy gracias Señor, porque eres bueno, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Te doy gracias Señor, Dios de todo, porque en todo lo mío tú intervienes, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Tú haces grandes maravillas, la potencia del universo, el misterio de la vida, la fuerza del amor, mi propio ser, porque es constante y eterno tu amor con todo y también conmigo. Me sacaste de aquello que un tiempo me hizo esclavo, con mano tensa y fuerte brazo, como tira de uno aquel que es buen amigo, porque es constante y eterno tu amor conmigo. Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino, pasé y fui salvado por ti desde la experiencia del antiguo Egipto. Sentí en mi vida una vez más que es constante y eterno tu amor conmigo. Tú me das Señor el pan que necesito, el pan que me da vida, y aunque me canso vivo. Si recuerdo mi historia, has puesto en cada instante el pan que necesito. No me dejes ahora que estoy cansado, hazme experimentar que es constante y eterno tu amor conmigo. Y todos en algún momento hemos escuchado la palabra motivaciones. Pues bien, yo quiero proponer este tema espiritual en modo pregunta. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué te motiva a ti a buscar a Jesús? Tiene que haber algo que a uno lo motive para buscar a Jesús o para buscar la amistad de alguien. En fin, ¿cuáles son esas motivaciones? Eso que hay en lo más profundo de ti que te esté llevando a querer buscar, hallar, encontrar a Dios. Y nos vamos a dejar llevar por el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 27. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió, les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado de pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto está en el contexto de la multiplicación de los panes. Jesús ha multiplicado pan y han comido. Y entonces le dicen a Jesús, ¿cuándo llegaste aquí? Le hacen esa pregunta. Y Jesús aprovecha esa pregunta para decirles, les asegura que no me buscan por las señales que han visto, sino porque han comido pan. ¿Qué está motivando a la gente para buscar a Jesús? Que les dé comida, que les llene el estómago. ¿Eso está bien o está mal? No lo vamos a calificar ni de bueno ni de malo, pero Jesús sí nos quiere llevar mucho más allá. Y es que uno no puede buscar a Jesús solamente para que le llene el estómago. Uno busca a Jesús porque él mismo lo dice, porque él tiene un alimento que perdura para la vida eterna. Por eso dice el Evangelio, trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. Por eso uno tiene que buscar a Jesús, esa es la motivación que tiene que haber en nosotros cuando buscamos a Jesús. Comprender y entender que él es el pan que da la vida eterna. Eso es lo que a uno lo tiene que movilizar en esa búsqueda y en ese anhelo de Dios. Que él es el pan de la vida y ese pan de la vida es el mismo dándose, entregándose. Y cada vez que uno come de ese pan, entonces se alimenta espiritualmente. Por eso digo yo que el mejor momento, el mejor espacio para buscar a Cristo es en la Eucaristía. Que Dios te bendiga, te quiero mucho, mil y mil bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo viernes para todos.